¿Alguna vez, ha visto usted a esta muñeca? Era el año 2015 cuando un usuario de la conocida página Reddit decidió compartir esta peculiar fotografía argumentando que su esposa había encontrado a esta aterradora muñeca sentada en la cama de su padre. Debido a su extraña naturaleza, no tardaron en llegar cientos de comentarios, los cuales sólo confirmaban lo perturbadora que puede parecer esta imagen a primera vista. Fue cuestión de tiempo para que los usuarios comenzaran a preguntarse de dónde había salido semejante creación, dudas, que ni siquiera la persona que publicó la foto pudo responder. Y al no obtener respuestas claras, diversos usuarios decidieron crear nuevas publicaciones, con el sólo propósito de conseguir un poco de información sobre esta muñeca. Lamentablemente, nadie sabía nada sobre ella, por lo que a la fecha de hoy, se desconoce totalmente el origen de este peculiar objeto. Al nunca esclarecerse la proveniencia de esta imagen, actualmente puede encontrarse en falsas publicaciones, insinuando que la muñeca está embrujada o simplemente, que existe algo paranormal tras de ella. Pero, ¿de verdad será cierto todo esto? ¿La muñeca está embrujada en realidad? ¿Existe una aterradora historia tras de ella? ¿Por qué es que luce tan raro? ¿Será que la muñeca es una feminista empoderada, género helicóptero Apache, que combate al patriarcado opresor dejándose crecer el vello en las axilas? Esta y algunas preguntas más, hicieron que me decidiese a tomar cartas en el asunto, y así comenzar una investigación al respecto, para averiguar de una vez por todas. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de esta muñeca? Comencemos. Sabía que no iba a ser fácil, considerando el hecho de que incluso la persona que subió la foto, desconocía completamente de qué se trataba. Mientras tanto en los comentarios, los demás usuarios decidieron colaborar con sus ideas, sobre lo que podía ser aquello. Pero en realidad, no se mencionó nada relevante, nadie pudo decir concretamente de qué se trataba, por lo que todo fue meramente especulación. Ante la demanda de los demás usuarios, el creador del post llegó a comentar, que trataría de averiguar un poco más sobre ella. Pero lo único que pudo aportar al caso, fue que la misma había sido comprada hace años, en una tienda en Massachusetts. Partiendo de esto, traté de asociar a esta muñeca con cosas, que había visto antes sin éxito alguno. Pero afortunadamente, logré enterarme que no era la única fotografía de este enigmático ser. Ya que tiempo después de la publicación original, el mismo usuario decidió subir otra foto de la misma muñeca, en la que se le veía con más iluminación. Lo que hizo darme cuenta que en realidad la muñeca no era muy oscura, sino que en la foto anterior, la luz de la habitación daba esa impresión. Si comparamos ambas imágenes, notaremos que en las dos la muñeca está acompañada por eso que parece una mascota. Y aunque sea un poco más difícil apreciarlo en la primera imagen. En ambas puede verse, como es que existe una raya grande en medio de la cara, la cual representa su nariz, además de tener el mismo vestido, que cuenta con el adorno de una hoja en la parte del cuello. Los mismos ojos pequeños y todos estos detalles, nos ayudan a darnos cuenta que de verdad es la misma muñeca. La única diferencia, es que tienen el pelo acomodado de diferentes maneras. Mientras en la primera foto se encuentra un poco más levantado, en la segunda observaremos que se encuentra completamente hacia abajo. Lo cual le cubre un poco la cara. Una vez que obtuve esta nueva imagen. Y pude descartar mi idea inicial sobre que esta muñeca era Laura Bosso. Un nuevo panorama de opciones se abrió repentinamente, considerando el hecho de que en esta segunda fotografía, se puede apreciar que la muñeca cuenta con una apariencia más amigable. Además de que gracias a la luz, pude notar nuevos detalles que sin duda, fueron de gran ayuda. Después de una larga búsqueda entre distintos tipos de muñecas, al final pude encontrar un estilo, que era bastante similar al de la imagen. Pero pronto me di cuenta que no era similar, sino que era el mismo. Resulta que esta muñeca, pertenece a un estilo que tiene por nombre, Primitive Doll. En el cual podemos observar, que las muñecas tienen una pronunciada nariz por la mitad de la cara, así como extremidades largas, ojos pequeños y un vestido para adornarlas. Podemos encontrarlas a la venta en distintas páginas de internet, y existen miles de modelos de ellas. Las mismas no tienen ningún significado maligno o paranormal. Simplemente se usan como decoración en algunos hogares. Están hechas con la intención de parecer antiguas, y hay quienes venden los moldes para que quien lo desee, pueda fabricar su propia muñeca desde casa. Esta práctica se encuentra lejos de ser actual, ya que esta manera de fabricar muñecas, se ha implementado desde hace varias décadas. Por lo que es muy difícil saber, cuándo, y quién, realizó esta muñeca. Decidí contactar a los autores de distintas creaciones, donde al igual que en la imagen que estamos examinando, se puede ver a la muñeca acompañada de una pequeña criatura. Pensé que tal vez alguno de ellos era el creador original de esta muñeca, así que opté por preguntarles. Lamentablemente, ninguna de las personas que contacté, aceptó ser o conocer, al autor de esta muñeca. Pero si me mencionaron que la misma debería estar firmada por el autor original, en alguna parte de su espalda, ya que cada artista suele firmar sus creaciones como signo distintivo. Obviamente, no puedo revisar la espalda de la muñeca porque no la tengo. Si se preguntan qué es esa extraña criatura que acompaña a las muñecas, déjenme decirles que se trata de un cuervo. Pero tranquilos, esto no se trata de brujería o algo parecido. Todo tiene una explicación. Resulta que muchas de estas muñecas, están hechas con la temática de una de las estaciones del año. Recuerden que son piezas decorativas. Por lo tanto hay objetos que las acompañan, que van de acuerdo a la estación que se proponen a representar. Por ejemplo, cuando se trata de representar el invierno, la muñeca deberá de ir acompañada por barras de caramelo, o muñecos de nieve. De igual manera, cuando se trata de representar el otoño, las muñecas deberán ir acompañadas por un cuervo, ya que en el otoño en muchas ocasiones se puede ver a estos animales reposando sobre las ramas vacías. Si somos observadores, podremos notar que la muñeca, tiene en el cuello del vestido una hoja de otoño. Esta información la encontré en el libro que están viendo en pantalla, por si gustan consultarlo. Bien amigos, así es como llegamos al final de este video, sigo pensando que es una lástima que no pudiera encontrar a la persona que creó esta muñeca. Sin embargo, pudimos conocer un poco más sobre ella, y ahora sabemos que en realidad no está embrujada, ni tiene que ver con algo paranormal. Simplemente es un artículo de decoración, que se ideó para la temporada de otoño, la cual puede lucir un poco extraña, pero en el fondo, sabemos que no esconde nada más. En realidad la pobre fue víctima de una mala foto. Apuesto a que en el fondo, no es tan aterradora como se pensaba. Recuerda que si tienes una sugerencia para un nuevo video, puedes ponerte en contacto conmigo por medio de mi página de Facebook. El link siempre se encuentra en la descripción. Nuevamente agradezco todo el apoyo que brindan al canal, lamentablemente no he podido estar muy activo, pero estaré trabajando para poder subir contenido pronto. Bien amigos, yo soy TKS, y nos vemos en el siguiente video. Cuídense y hasta la próxima. Cuídense y hasta la próxima. Cuídense y hasta la próxima.